Soy David Villalpando, gerente de ventas de Dick Hanna, y quiero invitarlos a que nos visiten. Contamos con más de 2.000 autos nuevos usados, el mejor financiamiento y profesionales hispanos que te ayudarán desde el principio al fin. Ahorra más en nuestra venta de liquidación de verano. Tenemos las mejores marcas, financiamiento del 0% con crédito aprobado y reembolsos de fábrica hasta de 4.000 dólares en algunos de nuestros vehículos. Pero lo más importante es el servicio y la atención a nuestros clientes, haciendo de su compra una gran experiencia. Si quieres ahorrar dinero, búscanos en el Vancouver Automall.